¿Quiénes son los responsables finales de esta violencia? Bueno, yo creo que los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile. Los que hicieron un llamado a quemarlo todo, como la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. ¿Quiénes presentaron un proyecto de ley para indultar a quienes destruyeron y quemaron, como Yanna Proboste? ¿Quiénes van a visitar a la cárcel a un imputado en prisión preventiva por lanzar bombas Molotov, como el candidato del Partido Comunista y el Frente Amplio Gabriel Boric? La violencia se condena siempre. Siempre, no cuando estamos a semanas de una elección, siempre se condena la violencia.